Baza, fuerza, Guadix, la estética, belleza, una virgen ocultada siglos atrás, óleo negro, rojo almagre. Un largo litigio entre las dos ciudades provocó un acuerdo tácito. Guadix enviaría a un valiente cada septiembre con un encargo. Llegar inmaculado, totalmente limpio hasta el convento de la merced. Si lo consigue, se llevará la virgen. Dos tribus, dos pueblos, unidos por el ritual. Vítores y empellones, tremolar de banderas, medio milenio de fe y pasión. Actitanos, la misión ha fracasado. Reprimirlo, castigarlo, sin daño, solo pintura y agua para el enviado. El enviado es conocido como Cascamorras. Fiesta declarada de interés turístico internacional.